¡Fali, despierta! ¡Fali, despierta! ¡Fali, despierta! ¡Poderosa! A ver, a este le llaman el Fali. Tranquila, poderosa. Cuestión de poderío, es un superdotado. ¡Dale, oso! Este, este es celoso. Un crack el tío. Un encajador nato. Lo cojonudo de la María es que tú ves lo que te estás fumando. El Bolinga, un científico que te caga es especializado en botánica. Y el Lasky, un pillado de las pelis de amor. Ni un mandoril se la casca tanto. De mañana no pasa que folles. Fali, ¿qué hago, tío? ¿Que no piensas bajarte los pantalones? ¿Pero qué tiene ese chaval? Que folla como una máquina. Cuatro grandes colegas en una comedia de grandes proporciones. ¿Tú qué coño tienes ahí abajo? Una X, XN, chaval. XXL, porque el tamaño se importa. La X, XN, chaval. Gracias por ver el video.